¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bueno, soy Javier del canal de relojes Javier.r Watchdog. Este es mi logo, si te suena es porque te gustan los relojes, así que puedes suscribirte a mi canal abajo en la descripción. Quiero darte las gracias Alberto por poder participar en esta colaboración en el que hay que mostrar un Casio. Yo voy a mostrar el Casio CMD40, un Casio vintage que nos recuerda un poco a cuando éramos pequeños, ¿no? Así que bueno, vamos allá, qué bonita es la infancia. Hoy vamos a hablar del Casio CMD40. Este reloj que fue lanzado en 1994 enamoró a una generación de niños al dotarles del poder de cambiar los canales de televisión en bares, colegios y expositores de las tiendas, haciéndoles sentir los reyes del mundo y sembrando el caos y la incertidumbre entre los adultos. En aquella época, poca cosa molaba más entre los niños que tener una calculadora y un mando a distancia no solo de la televisión, sino también del vídeo y del equipo de música. Esto suponía tecnológicamente un gran avance respecto a aquellos relojes que solamente daban la hora. La función mando a distancia la conseguía gracias a la incorporación del infrarrojo en su parte superior y a incorporar las mismas configuraciones pregrabadas de los mandos a distancia de prácticamente todo tipo de fabricantes. Este modelo, en cuanto a tecnología se refiere, iba un paso por delante al CMD30, ya que este último no disponía de la función calculadora ni de aprendizaje que ahora veremos. El reloj dispone en su parte lateral izquierda de tres botones. En la parte frontal podemos ver los botones para calculadora, unos botones para subir y bajar el volumen, un botón de confirmación y uno para apagar y encender el televisor. La tapa trasera está sujetada a la caja mediante cuatro tornillos. Ahora vamos a ver los menús que tiene. Este reloj dispone de hora, alarma y cronógrafo. Dentro del menú de hora disponemos de un modo de televisión, otro de vídeo y otro de aprendizaje. Vamos a ir por partes. Dejando pulsado el botón superior izquierdo aparecerá la pantalla Set. Es entonces cuando podremos modificar los segundos. Cada pulsación en el botón de subir el volumen pondrá los segundos a cero. Pulsando el botón central del lateral izquierdo alternaremos entre los modos AM y PM. Y pulsando el botón inferior del lateral izquierdo aterraremos para cambiar la hora, los minutos y la fecha. Finalmente pulsaremos el botón superior izquierdo para confirmar. Dentro del menú de hora y con el botón del centro podemos alternar entre tres modos del mando a distancia. La función de aprendizaje no es más que la posibilidad que ofrece el reloj mediante un infrarrojo de introducir un código diferente al que aparece en la lista del manual. Pulsando el botón inferior izquierdo pasamos al modo calculadora. Una calculadora de ocho dígitos en la que fijándonos en las inscripciones y en los botones podremos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. A día de hoy es bastante difícil que podamos utilizar este reloj con una tele que tengamos en casa. Ya que antes las teles utilizaban un sistema de infrarrojo. En cambio los mandos de ahora utilizan una tecnología de radiofrecuencia. Más avanzada que permite mandar las señales a más distancia y traspasar objetos. Bueno y ahora vamos a ver cómo queda el reloj puesto sobre mi muñeca de 18 centímetros y ver un poco sus características y especificaciones. El cristal del reloj es acrílico y la caja de resina tiene una anchura de 42 milímetros, un largo de 49 y un grosor de 13 milímetros. Su peso total con la correa de goma y todo es de 38 gramos.